Latino Latino Ven y baila A tu amiga Traila Esto no se acaba No esperes a mañana que el equipo se para Que hay cero racismo, cero confusión No dejes pa' mañana lo que va a ser hoy Que baile todo el pueblo, que baile toda la nación Estamos todos unidos en esta ocasión Vamos a brindar, vamos a celebrar Vamos a dejar a un lado la negatividad Que todo el mundo se entere de lo que está pasando Por carajo todo lo malo, yo los quiero ver bailando Que ese cuerpo muevelo La vida es corta, bailalo Te saco de las caderas Solo a lo que tú quieras Y ve el momento como si mañana lo volviera Así que fiel, fiel lo que quieras Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Y ve donde quiera No lo déjalo fuera Aquí ruba pa'l que quiera Sígueme la noche entera Y ven y baila A tu amiga tráela Esto no se acaba No esperes a mañana que igual tiempo se para La pan arriba de todos mis latinos Y el mundo está unido, baila de muertos latidos Sigue bailando conmigo esta canción No hay personas buenas De buen corazón Apostando en la vida para ser feliz Con lo que tú quieras Hóyalo a ti Demuestra quién tú eres y de lo que estás hecho Respirar, vivir es un gran privilegio Y ese cuerpo muévelo La vida es corta, báilalo Y sacude las caderas Solo a lo que tú quieras Y ve el momento como si mañana no volvieras Y que piensen lo que quieras Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Y conmigo pégate, pégate, pégate Y conmigo muévete, muévete, muévete Cáile, cáile Que esta noche está buena pa' que baile Que las penas se inventen dan conmigo Mata las penas y que cáile Que la noche está buena pa' que baile Que esta noche es de las buenas romas, música y candela Mata las penas de donde quiera Lo malo déjalo afuera Hay quien va pa' el que quiera Sígueme la noche entera Y ven y baila A tu amiga tráela Esto no se acaba Me lo espero esa mañana que el tiempo se para Yo soy Austin El Diamante Negro Que viva la música latina Que viva la música latina La música latina La música latina